Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, los jugadores yo creo que están haciendo... Sabes que la liga es importante, sabemos que hoy vamos a dormir con un punto y es muy importante. Pero lo más importante para nosotros es el trabajo que estamos haciendo, no mirar más adelante de eso. Vamos siempre pensando en el próximo partido, hoy ha sido un partido importante. Ayer decía que me estaba preocupando y al final los jugadores entraron en campo como se debería y lo hicieron muy bien. Sí, muy contento, muy contento. Y además, como tú decías, no es fácil, sabes, que contra el partido de Westbrook no jugaron. Pero lo que me gusta y lo que es importante para nosotros es que cuando ellos tienen la oportunidad, la posibilidad de jugar, lo hacen fenomenal. Y estoy contento con los goles que metieron los dos y con el pas de James también. Bueno, muy contento con el trabajo de los dos, pero de todos en general. No, no es así, no es así. La única cosa es que hay cambios que tengo que hacer, tengo que pensar, tengo... Y bueno, hoy no he entrado, pero Mateo es un jugador importante del equipo. Y yo creo que de todas formas, antes del final de temporada, él va a tener minutos como los demás. Hoy no ha sido posible, pero vamos a ver en el próximo partido y ya está. La veo bien, la veo mejor, claro, porque estamos cada vez más cerca y contentos de todas formas del trabajo de todos. Porque sabemos que si nosotros vamos a conseguir algo, es pensando que se puede. Y hoy ha sido, bueno, desde el inicio hemos demostrado que queríamos hacer bien el partido y lo hicimos. Y lo hicimos todos. Como decían James y Isco, pero todos, todos han hecho un partido fantástico, con seriedad. Hemos respetado al rival, que es importante y ya está. Ahora, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es seguir porque todavía no hemos ganado nada, ¿sabes? Ganamos partido, pero para conseguirlo tenemos que seguir hasta el final. Hoy estamos a un punto del primero y tienen que jugar los dos que están por delante y vamos a ver. Pero te digo que lo vamos a mirar, lo vamos a ver el partido, pero lo más importante es lo que hicimos nosotros hoy. Y esto hay que hacerlo siempre, vamos a descansar y el miércoles ya tenemos un partido en casa contra Vila Real, contra un rival muy difícil y, bueno, hoy es tres puntos muy, muy, muy importantes. Todavía no hemos conseguido nada. Estamos metidos, estamos concentrados en lo que estamos haciendo y contentos del trabajo de todos los jugadores porque físicamente estamos preparados para jugar cada tres días. Es que de momento no es así. Hemos dado descanso a Gareth, hemos dado descanso a Karim, de momento no a Cristiano, ya veremos más adelante. De momento está jugando, lo está haciendo bien, está metiendo gol y no lo quiero quitar. Sí, es un buen regalo, porque podía marcar a Gese, pero es esto. Lo bueno es que es un equipo, veremos que estamos todos en el mismo barco y queremos hacer las cosas juntos. Y bueno, contento de ver a Cristiano siempre meter gol. Está siempre, cuando mete gol, está siempre más contento. No, hoy no firmo, no. Vamos a seguir, vamos a seguir hasta el final. A mí me gustan los rectos. Vamos a seguir lo que tenemos. De todas formas, no podemos hacer eso. No se puede, no existe. Hay que jugar siempre cada tres días. Yo te puedo decir sí, pero de momento estamos detrás, ¿sabes? Y eso significa algo. De momento no... Tenemos que seguir. Seguir porque hoy, como te he dicho, son tres puntos importantes, pero miércoles ya tenemos un partido importante, contra un rival difícil, que lo van a poner difícil. Luego nosotros, lo bueno es que anímicamente, sí, estamos bien. Es que lo que está haciendo Keylor es lo mismo que Cristiano, lo mismo que los jugadores. Yo creo que está bien, está muy contento, muy feliz en lo que está haciendo y como es un buen portero. Pero esto, él está demostrando que es uno de los mejores porteros. Y nada, sobre todo lo que yo puedo destacar de Keylor es que está muy metido, muy, muy, muy metido en lo que hace.